Mami, tú me gustas un trozo Tú sabes que sin ti no sirvo pa' nada Y dices que el malo soy yo Porque te hacerlo y no me haces pelear Pero dime si algo fallo A ver si yo lo puedo arreglar Solo quiero un mundo pa' los dos Que nadie pueda molestar Cuando vuelan Tú y yo sin parar de andar Los dos sin parar de andar Solo tú y yo Mami, respeto a tu decisión Si tú dices que peleo y te molesta Yo no quiero más discusión Dame cariño si pa' mí tú te apuestas Solo quiero amanecer Donde estemos tú y yo Yo haciéndote mujer Cosa que nada más sabemos los dos Solo quiero amanecer Donde estemos tú y yo Yo haciéndote mujer Cosa que nada más sabemos los dos Vuelta Tú y yo sin parar de andar Los dos sin parar de andar Solo tú y yo Donde estemos tú y yo Tú y yo sin parar de andar Los dos sin parar de andar Solo tú y yo Mi muñeca bella Por ti lo doy todo Tú eres la única que me aguanta To' mi loquera Tú me amas Yo te amo ¿Qué tengo que hacer pa' que tú a mí me creas? Tú más que nadie Sabe que eres mi mujer Sin ti yo no sé qué haré Por eso te digo que Mami, tú me gustas un troll Tú sabes que sin ti no sirvo pa' na' Y dice que el malo soy yo Por el que te hacerlo Y nada más a pelear Pero dime si algo fallo A ver si yo lo puedo arreglar Solo quiero un mundo pa' los dos Que nadie pueda molestar Cuando vuelvan Tú y yo sin parar de andar Los dos sin parar de andar Solo tú y yo Cuando vuelvan Tú y yo sin parar de andar Los dos sin parar de andar Solo tú y yo Albert Cero C Tu veterano mami Con vainita fresita Por los lados B.N.C. produciendo Hace la vuelta B.N.C.